Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a Dash & Echo Show, mi gente. Mi gente, en primer lugar, quiero mandarle bendiciones a todo el mundo que me ve aquí en mi canal, que le gustan las video reacciones mías. Muchas bendiciones. Y también, mi gente, que discúlpenme algunas veces cuando duro varios días sin subir reacciones de Dimas o de CNCO o de varios artistas. Lo que pasa es que estoy muy ocupado con varias cosas de la familia. Así que disculpen. Lo siguiente es, por favor, que te invito a suscribirte a mi canal, activa la campanita de notificaciones y deja un buen like y un comentario que es muy importante para mí. Señores, voy a reaccionar a esta chica por primera vez. Me dice que la chica es espectacular, así que vamos a ver qué tal canta esta chica llamada Diana. El que la conozca, déjamelo en los comentarios, por favor. ¡Suscríbete a mi canal! Increíble Ok, este es un concurso Discúlpenme, como les digo, es primera vez que voy a reaccionar a ella Lo que sucede es que yo no sé qué idioma es este El que estoy viendo aquí, ¿saben? En la descripción de este video Pero es un concurso Increíble Yo no sé cómo dije inglés, pero I love you, la voz de esta chica I love you, amo la voz de esta chica Wow, qué transformación de voz hubo ahí Bárbara Bueno, 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 bueno Yo descubrí a un cantante, para la gente que no sepa, llamado Dimash Desde que empecé a escucharlo me encantó Y creo que esta chica me va a encantar muchísimo Porque tiene una voz muy diferente a muchos otros artistas Bárbara Qué tremendo falsete o falseto Pero se escucha Creo que se llama melisma O le dicen melisma Pero se escucha espectacular Bárbara Wow, 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 wow De verdad que acabo de descubrir, como dije, un talentazo Definitivamente voy a tener que empezar a hacer videos de reacciones de esta chica Porque está súper dura Es una voz muy melodiosa No sé si es la canción que ella está cantando Pero es una voz como oscura O como ella está interpretando la canción Es como media, no sé cómo explicarlo bien Pero tremenda, mi gente Bueno señores ¿Qué puedo decir de esta chica nueva? No la conozco mucho, voy a tener que ponerme a investigar sobre ella Como les dije al principio Una chica me habló en inglés Lo puse en el traductor todo Y traté de buscar la chica que ella me decía Porque me dijo que era espectacular Y no se equivocó Porque tiene una voz bien, bien diferente A otras cantantes femeninas que he visto Sorprendente O sea que ya la chica debe de tener muchísimas cosas espectaculares Si tú quieres que yo siga reaccionando a ella Y la conoces Déjamelo en los comentarios Por favor suscríbete Dale me gusta Activa la campanita De notificaciones Y esto es Dash and the Code Show